Se aprueban tres nuevos reglamentos para este municipio. Ayer aprobamos en reunión de trabajo reglamentos del patrimonio, el del turismo y el de agropecuarios. Realmente aquí en el municipio necesitábamos actualizar los reglamentos que son los que nos rigen en Lázaro Cárdenas. Y era tan importante que nosotros diéramos ese trabajo para la próxima sesión de Cabildo, bueno, aprobarlos para que allá se publiquen y entren en vigor. Que es lo que nosotros realmente el trabajo que hacemos los regidores, es hacer reglamentos, actualizarlos para que nos rigen y nos estén calificando la calificadora constantemente en un municipio más próspero. Con el reglamento de turismo afirman que ya se tendrá que ejercer un presupuesto para este sector. El más sobresaliente es que ya le estamos, ya estamos en el rubro de turismo, es que ya le estamos metiendo un presupuesto al turismo directamente por parte del órgano de gobierno en el presupuesto anual para que eso sea reflejado en programas que realmente den impacto al turismo. Buscan detonar el turismo y las bellezas naturales que tiene la costa Michoacán. Nosotros por parte del ayuntamiento estamos haciendo nuestra parte que se detone toda la franja costera, que se detone, estamos promocionándola, estamos trabajando de la mano con el sector turismo. Obviamente tenemos un módulo de atención al turismo, entonces por nuestra parte del municipio estamos trabajando. Pero fíjate una de las cosas, yo estuve en Morelia y en un folleto donde aparecía Caleta de Campos, la costa, entonces eso me dio harto gusto porque ya se está promocionando lo que es el turismo a nivel estado y ojalá también decir a nivel internacional. Porque tenemos una costa tan bonita, una costa ahora sí que te puedo decir, a través de decir virgen, virgen que todavía no llegan grandes inversionistas en la cuestión del turismo para que le inviertan, para que le apuesten a esta costa, para que le apuesten a Lázaro Cárdenas. El turismo de la costa son dos maneras de las que se está viviendo, una es el turismo estatal, el turismo nacional y el turismo local, que realmente es lo que la costa ahorita está viviendo, que es el turismo local. Entonces yo creo que invito a todos los amigos, amigos, a todos los ciudadanos a que vayamos a las enramadas, a que consumamos lo que aquí nuestros amigos y vecinos tienen en sus negocios, para que es mejor que circule la economía en Lázaro Cárdenas. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión. Oscar Camacho.